¿Qué? ¿La tierra en la cama? Barro en toda la cama. ¿Barro? Barro en toda la cama de Matilda. Ahora me fijo. Yo encuentro el barro de Matilda y a partir de ahí empiezo a buscar la manera de desactivar. Yo quiero que mis compañeros no se enteren que pasó lo del barro hasta ver si Matilda está bien o no. Y primero, lo primero que hago es ir a decirle a Martín que la corte. Y le digo que voy a tratar de que se limpie y que los chicos no se enteren porque si no empiezan quilo. Vení, Tincho, no digas nada. Solo dejen de hacerlo. No hagas quilo. Yo no le dije a nadie. Yo llego a ir ahora a decirle a los de este lado y de pa' quilombo. Falta que descubran la joda. Falta que sus compañeros vayan a Staff, abran sus camas y duerman con la tierra. Espera, ¿qué? Las manos me parecen. ¿Qué jodita? Este renojo Matilda parece. ¿Sabés de qué fui yo? Vamos a todos, ¿eh? No quiero decirle que es tierra, que se lloga. No pasa nada. Confío en vos. Cuídate. El tema que... ¿A dónde te defraudeó? No, el tema que... Hay tierra en todas las camas. Falta la... Pato me vino a buscar y la de él también tiene tierra. La de Walter tiene tierra. Todas menos la tuya y la del turco. Todas tienen tierra. A Lisa no le ponemos tierra porque ya le hicimos bastante. Porque yo vine y después lo vi. Entonces, a partir de ahí, fui a hablar con Martín y tratar de... Chicos, esto se está desbandando mal. ¿Por eso? Esto es para ir a la piña, ir a patear el fuego y romperle la cabeza a uno. Bueno, vamos a decirle. Pero después dicen, no, quedás mal. Bueno. No, vamos a decirle. ¿Cuánto está 10? ¿Cuánto está 100? ¿A vos te pusieron? Sí, la acabo de ver. No sé, no me había fijado. Ay, boludo. Pero ahora creo que son todos... Claro, boludo, abajo los pies. Sí, tiran acá. Y por ayer porque yo no tenía la cama hecha. Cuando yo vuelvo también, me doy cuenta que yo también tenía. Que no era solo Matilda. Yo paro con las joditas cuando ellos paren con la información. Mientras ellos no paren con la información, yo meto joditas. Y todos los días se van a dar el mismo humor. Todos los días. En la cama tienen tiras, ¿eh? Todos así. Ok. Se corta a un lado. Se corta el otro. No, se corta a ningún lado. Me parece perfecto. Pero yo me divierto menos tanto. Todo esto lo arrancó Walter. Y Majo también. Con esa intención de revancha, de venganza, de atacar. Todos volvieron con una intención contraofensiva. Todos. Vengan a ver. Yo pensaba que era así. No, no sé, la verdad. No, vengan, miren. Vengan a los que no saben. Yo no sé. Bueno, vengan, miren. Mirá la montaña de tierra. No es malo. A mí también, porque... A Matilda que estaba hecha mierda. A Matilda que estaba hecha mierda. A Matilda que estaba recansado. Le pusieron barro en toda la cama. A Batata también. Mirá, yo pensé que... Estamos cansados. Mirá, Sam. ¿No te gustaría llegar a la cama? Toda la cama esa y con todo eso. La verdad, para ser estas per... Tuve ese de nene de cinco años. Dale, tierra en la cama. Yo soy mucho del huevazo. Hoy te pego un huevazo y harina. Ahí al toque. ¿Quién es? ¿Qué sé yo? No sé. Andá. A ver. Ahí. Alguno es. Turco, perdón. Cambió a todas. No solo a Matilda. A todas las camas. ¿Qué hay que hacer? Menos la tuya, no. Vamos perla en la cabeza. Vení, mirá. La verdad que nos cae bien la broma de poner el barro en las camas. Creo que en la casa eso no lo hace. Por suerte, te da bronca, pero por suerte a mí no me tocó. Porque cuando yo entré acá, dije, vine a respetar y se respetaba. Yo a mí... No, 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 porque ahí esperemos nosotros porque es lo que vos querés. No, no, yo quiero que me haga la cama. Obvio. ¿Entendés? Entonces nosotros nos tratamos de vivir y que ustedes se vayan. Que todos tienen alguna bronca y en cuanto estalla la polvora se iban a agarrar todos con todas. ¿Lo hizo? ¿Qué es el hijo de puta? Sí. No, yo no hubiera... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo vine y pensé que había sido a vos sola, pero Juan... ¿Sabés quién fue en la edad? Lo vamos a saber. Yo vine y pensé que había sido solo a vos y... ¡Chau! ¡Chau! No, por supuesto. No, cortá la conexión. No tenés nada igual. Ya sé, vos... Ya sé. Yo estoy muy afuera de todo eso porque veo que hay mucha bronca del otro lado, así que mejor calmar las aguas. Con la organización decís hinchada a los huevos. Con la organización. Hinchada a los huevos me tiene. ¿Qué organización? Con la organización. ¿Qué organización, tarado? ¿De qué organización está hablando? Se vuelve locos. ¿A quién se piensa? ¿Qué es una organización? ¿De verdad? ¿Este se piensa que de verdad que Maxi es tarantino? ¿Qué organización no le está hablando? Me dice, todos se tienen que hacer cargo. Yo no me hago cargo de nada, flaco. ¿Por qué me voy a hacer cargo? No, porque ahora todos son culpables porque ustedes son una familia. Mi familia está en mi casa. Está en Avellaneda. ¿Qué familia? Ustedes yo ni los conozco. ¿De qué me están hablando? Que de golpe vengan ellos con una data y con... Aparte, hasta su actitud es diferente. Porque el ocho buzo es el único que viene todo el tiempo acá. No estarás creando contenido con él. Bueno, contemos quién fue. Entonces, ¿dí quién fue? ¿Quién fue? Anda, Maxi, a preguntar lo que le fui a hablar. Le dije, loco, vayan a hablar. Dígame ya quién fue. ¿Quién fue? Yo, una cosa, pedazo de idiota. Para, ¿por qué me bardé a mí? Para, ¿por qué me bardé a mí? Salí de este lugar, idiota. Alex nos cuenta que fue él el que puso el barro en las camas, la sal en la pava, el talco y harina en el secador. Imagínate, ¿cómo no lo voy a echar de staff? Andate a tu lugar, porque sos huésped. No, polices, pasé tu lugar. Somos nueve. Sospechan de mí, pero todos sabemos que es MS. Martín Slaue. Alex, andá y decí que lo dijiste en chiste lo del Virgo, porque ahora están todos culpándome a mí y Matilda literalmente está en un ataque de nervios malo pensando que fui yo. Escúchame, que la contengan. Pero él dijo que fui yo. Escúchame, que la contengan, que la acompañen, que la tranquilicen. Chicos, estén en condiciones, se acerca a cualquiera o a Alex a decirle algo. Pero primero en condiciones. El baile. ¿Cómo está bien? Sí. Por ahora no los voy a vender, ¿sabés por qué? Porque es una cartita que tengo guardada. Es una psiquiatría, es un hospital psiquiátrico. El psiquiátrico. Ay, Matilda. El psiquiátrico de los amores. Mati, te amamos. Perdón que me ríe, pero hasta sí sos graciosa. Perdón. Pero entiendo que estás cansada. Estuviste una hora colgada de la soba. Llega, tenés barro en la cama. Te querés estar agarrada de la soba. ¿Y qué le dijeron? Me le dijeron, le chifras mirar el locro, estás mierda. Que Lisa no entre. Vamos, vamos. Lisa no entre. Hagamos un quilombo. Que Lisa no entre. Lisa no entre porque no tengo ganas de ver a ningún topo cerca mío, porque la voy a matar. Yo estoy cansada, me siento mal. O sea, es otra cosa. Pero si juntás todo, decís, a ver, ¿qué es esta manera de actuar? ¿Tanto miedo nos tienen? Qué locura. Bueno, ya que estamos todos acá. Nananananananananana. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿No es una sensación? Sí, no, ¿cómo que no? O sea, yo a ustedes, el nombre es el que se pusieron a ustedes. Por más que Sabrina me grite, es el nombre de lo que se pusieron a ustedes. Recién estaban sentados ahí y cantaron la canción de vuelta. O sea... Yo no he sentado ahí. No sé si me senté ahí. No, bueno, no sé. No sé si estaba su nombre. No importa, pero yo soy una persona particular. Bueno, por eso te dije. Te digo, sí, yo te escuché cantando la canción otras veces, no hoy. No me voy a pelear con vos como tampoco me quiero pelear con Sabrina. Por eso te digo, como con vos puedo hablar, te digo, me encantaría que te des cuenta que es horrible lo que está pasando. Yo no comparto esto, yo ya lo dije. No importa quién fue el autor material. De hecho, lo del día anterior, la miel, ya sé quién fue. Lo importante es que el acto es de la organización. Para mí lo hicieron todos. Todo esto que están haciendo, y lo escuchó Lisa, y saben que todos quieren atacarme a mí. ¿A dónde me van a atacar? Con la gente que yo quiero. Quiero cortar con esto de que sos la más familia y la más en coche. No, boluda, ya se entiende y se sobreentiende que es un chiste. Yo creo que más después de lo que le acabo de decir, creo que me quedó clarísimo que conmigo no me puede decir más la palabra familia. Pato, pará. ¿En serio? Sos un tipo grande. ¿En serio te creés que Maxi es mafioso? ¿Por qué se agarran conmigo? Agárrense con la mierda. La mierdita con quien corresponde. A mí no me metan en su mierda. A mí no me despido. Gracias. ¿A conmigo no se metan? Bastante cosas tengo que hacer. ¿Como cuál? Como ganar esto. Juguemos bien. Podemos divertirnos, podemos pasarla bien. Y además competir. Pero esto... ¿Es gracioso que yo quiera ganar? ¿O acaso me preferís con baja autoestima? No, 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 no. Es que por eso estás ahí. Yo con ellos estoy... ¿Por eso estás con ellos? No, está bien, te entiendo. ¿De verdad cómo? Yo estaba hablando con Sabrina. Estás cobrando bien. Estás cobrando bien. Aparte, primero que yo no tengo un carajo que ver con esto. Tengo varios problemas como para preocuparme por el drama de todos ustedes. Que si ustedes vieron cosas afuera, no tengo la más puta idea de lo que pasó. No, ya nos encontraste que vinimos con mala energía. Solo vinimos. No vinimos con ninguna energía. Vinimos. ¿Vinieron con una mala energía? Yo estoy acá, los escucho a ustedes. Siento la sensación de ellos. Yo me siento en el... Estoy en el medio. Y no tengo ganas de estar en el medio. Lamentablemente me quedé en el medio. Entonces no tengo ganas de recibir los bombardeos de ninguno de los dos lados. A mí no me rompan las per... Si tienen problema con la gente allá, háblenlo con allá. Hay mucha energía en el hotel. Demasiada para mi gusto. Estoy con ganas de respirar un poco afuera. Silencio. Y te digo, para que te quedes tranquilo. Que no te miento. Qué boludo. Te lo juro. Te lo dijo. No sabía nada. Yo, Pato, me fui a lo entero. Bueno, me enteré con el turco. Me dijo, che, está... Es que el turco me dijo, está Matilda, no sé qué, la que brindó. Le digo, no, empezó a mirar. Ah, no me acuerdo del nombre. Pero estaba con un coso, no sé qué. Pero, ¿qué le hicieron? Eso. Te juro por Dios que me enteré ahí. Esto te lo juro y te lo hiperjuro. ¿Entendés? Lo de ayer, que sé quién lo hizo. Yo me enteré 15 minutos antes porque fui, lo vi de p*** y no sabía lo que estaba pasando. Que sé quién lo hizo, que me enteré. Pero después volví y tenían barro en mi cama también. Y, casualidad, tenían barro. O sea, todas menos la del turco y la de Lisa. Dale. Pato, te lo parás. Es como, volvemos. Ok, ¿y el juego de la mafia? ¿Cuál es el mensaje ese? Pero pará, escuchá esto. ¿Vos en serio pensás que yo agarro y le digo a dos? Che, vayan, haga esto. No, ¿te soy sincero? No, ¿te soy sincero? No, ¿te soy sincero? Yo tengo claro que esa b*** se la hace Martín. Por eso también hablé un montón con él. Yo sé quién fueron, después me enteré. Lo único que le dije, chicos, todo bien. Pero que vos te beneficiarás de eso también es verdad. Y bueno, por algo vos hasta ahora. Pero si capaz que lo hace uno de ustedes. Y también que me lo beneficia. Chanchi, yo hablo, desde que entré, lo único que dije siempre es, a mí no me metan en ningún nosotros. Pero vos decís, vos te... Está bien, pero vos hablas por vos. Yo te estoy hablando por mí, entonces vos decís que yo me beneficio. No, pero vos sí jugás a la organización. Vos, la palabra organización la dijiste vos. Pero yo lo único... La verdad, y yo no necesité ir afuera, ¿eh? Yo te lo dije antes de irme. Cortala. Porque si vos no sabés lo que está pasando, igual sos quien puede decirle que la corten. No, bueno, yo no sabía nada, yo no sabía nada. Bueno, ahora te lo digo yo de vuelta. Cortala. Cortala.